Siete modos de guisa Vino, 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 mucho y bien a él le vino La segunda que la guisa es la muñerda chamas La cabaca por adentro y la hinchigaruma Esta comida la llama, la comida la adorma Y esta comida la llama, la comida la adorma A mi tío se nació así, que le agrada beber vino Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino La trasera que la guisa es la muñerda chamas La cabaca por adentro y la hinchigaruma Y esta comida la llama, la comida la adorma Esta comida la llama, la comida la adorma A mi tío se nació así, que le agrada beber vino Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino La albur me es saborida en color y en olor Vengaremos una cena, mos gozaremos los lobos Antes que venga algo sano y le quiten la sabor Antes que venga algo sano y le quiten la sabor A mi tío se nació así, que le agrada beber vino Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino A mi tío se nació así, que le agrada beber vino Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino Con el vino, 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 pohyo, muy bien a él Con el vino y vino, vino, vino. Gracias.